Muy buen día amigas y amigos, bienvenidos a un video más aquí en su canal Aldacim de la serie Microsoft Flight Simulator, seguimos con el Tour Latinoamérica estamos aquí en un aeropuerto que se llama Desierto de Atacama y vamos a un aeropuerto que se llama La Escondida ya estamos muy al norte de Chile, allá cerca de Antofagasta seguimos en el Barón 58, pueden ver el clima como está estamos con la hora del tiempo real, que son las 2.22 de la tarde de enero 23 del 2023 vamos con el estado del tiempo real y con la hora del día real también bueno, este va a ser un reto, va a ser un reto porque el aeropuerto al que vamos, La Escondida, codificado como Sierra, Charlie, Lima, Eco chequen nomás la... no, 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 no me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Lima, Eco a ver, espérame, espérame, ¿por qué? ¿qué vi? ¿qué vi ahorita? ¿es Sierra, Charlie, Lima, Eco? La Escondida, este es bueno, chequen nomás la elevación del aeropuerto 10.290 pies sobre el nivel medio del mar vamos a la sierra, a la mera cordillera y se ve que todo el camino va a estar así déjenme les muestro cómo está aquí el mapa el mapa VFR miren, todo esto, como se va poniendo café son ya montañas muy altas en fin, vamos a... es un 200 millas más o menos nos vamos a tener que levantar unos 12 mil 500 pies al menos, y vamos checando ok voy a prender los motores va a estar bueno este vuelo va a estar muy bueno ya vamos a un aeropuerto de gran altitud vamos a ver cómo se comporta nuestro avión ok, luces y flaps vamos a contactar salidas aquí bueno, es tráfico nada más salida straight out eh, recta Pista 35 hijo de su, va a estar bueno este vuelo me parece me parece, me parece bueno, quitamos frenos y vámonos a navegar bueno, primero que nada a rodar hacia la pista activa hacia la pista 35 esta ya es la pierna 11 del, del tour ya estamos muy próximos a a llegar a la frontera de Chile a donde acaba Chile y ahí vemos si nos vamos eh, cómo nos vamos a ir a dónde vamos a ir como les digo tengo pensado llegar al área de Cusco en Perú pero primero vamos a ir pierna, paso por paso paso, despacito recuerden que vamos a recorrer toda Latinoamérica desde acá cerca del Polo Sur desde Ushuaia salimos y vamos hasta México ya en la frontera con Estados Unidos tentativamente en el área de el paso perdón de Ciudad Juárez Chihuahua frontera con el paso Texas ¿por qué Ciudad Juárez? porque Ciudad Juárez pues es una frontera ya muy muy antigua anteriormente no se llamaba Ciudad Juárez se llamaba Paso del Norte eh por eso la ciudad que está que colinda con Ciudad Juárez en estado de Texas es el paso Texas ahí se quedó como el paso y acá cambió a Ciudad Juárez pero era el antiguo Paso del Norte así se llamaba entonces ahí acaba o termina como lo quieran ver eh Latinoamérica es por eso que estamos haciendo este tour hasta ahí ya luego veremos si hacemos un tour eh centro eh perdón sud eh oh Norteamérica saliendo acá desde la frontera con Guatemala y Guatemala pues ya Centroamérica ya sea de Chiapas ya sea ahí de Chetumal hasta Alaska bueno estamos 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 listos vamos a empezar a navegar porque si va a estar va a estar bonito este viaje la escondida se llama el aeropuerto al que vamos y si está entre la sierra son pistas de asfalto si no son de tierra perfecto perfecto el aire estamos a ciento noventa y no ciento noventa y ocho millas ahora como les dije eran casi doscientas bueno vamos a navegar y nos vamos a elevar a doce mil quinientos pies si no tarde o temprano nos vamos a dar con Israel está muy nublado pero ahí vamos vamos limpiando el avión claves retraídos 2700 revoluciones por minuto ahí vamos si hace falta le damos al cien pero ahorita no hace falta vamos a ver más adelante pero ahí le vamos a ir a pedir unos quinientos pies por minuto de ascenso ya estamos a mil quinientos aquí porque estamos muy cerca del mar ahí se ve de hecho a la izquierda ahí se ve ya la costa del océano pacífico se empieza a elevar el suelo y nosotros seguimos en ascenso estamos cerca del suelo hubiera podido venir en un avión más potente llámese como el King Air por ejemplo que son dos motores también pero son turboélice a eso no les afecta tanto la altitud porque es una turbina que termina en hélice estos aviones siguen siendo de carburador y pistón no sé si este ya traiga inyección electrónica de combustible pero son de pistones hay que ir ajustando la mezcla de aire y gasolina entre más alto vayamos va a necesitar más aire el avión más oxígeno porque el oxígeno en la mayor altitud está muy está más enrarecido más liviano no necesitan los motores más oxígeno para respirar igual que los humanos este aeropuerto al que vamos está a la altura del aeropuerto de La Paz de Bolivia tomen en cuenta 12,500 ponganlo y es de altura si tomamos en cuenta que el aeropuerto uno de los aeropuertos más altos de México es el de Ciudad de México está a 7,300 Toluca que es uno de los más altos o el más alto está a casi 8,000 pies de altura imagínense este está todavía mucho más alto que eso si ustedes han viajado a Ciudad de México o a Toluca notan que al bajarse del avión se cansan más rápido y batallan más para respirar por lo mismo por la misma actitud de hecho arriba de 10,000 pies y si vamos a 12,500 arriba de 10,000 pies ya se necesita puede llegarse a necesitar oxígeno suplementario del cuerpo humano si me aquí dice por eso cuando llegas a La Paz en Bolivia si no estás acostumbrado porque tardas en aclimatarte en aclimatarte o acostumbrarte te ofrecen un té de coca té de hojas de coca es una planta que te abre los alveolos los pulmones para que captes más oxígeno esta área de aquí recuerden que se llama desierto de Atacama y si pues es un desierto vas a ver si no se nos baja el avión el avión está preparado para esas alturas pero pues no le puedo pedir una un régimen de ascenso muy mayor porque los los motores pues no pueden ¿verdad? pues ya no ahí vamos son tranquilos a 500 pies por minuto todavía nos faltan 9000 pies o sea que nos faltan unos 18 minutos para llegar a nuestra actitud crucero crucero ahorita checamos cómo está el clima ahí en la escondida la escondida la escondida la escondida la escondida Gracias por ver el video. Se pone interesante. Se pone muy interesante. Yo pensé que acá en América del Sur hubiera aeropuertos más altos que La Paz, Bolivia. Pero miren, sí. Sin querer queriendo, vimos con ese aeropuerto. Ahorita cuando voy buscando a dónde aterrizar, me topé con ese aeropuerto y que voy yendo la altitud. Y dije, ahí mamacita. Debe estar, no sé la temperatura, pero como quiera traigo el calentador del pitot puesto. Recomendación de mi buen amigo, el capitán Rafael de la Torre, piloto aviador de Aeroméxico, que también es amigo aquí del canal y es el simer, también duele en simulador. Él nos da muchos tips para volar. Y me recomienda siempre, siempre volar con el calentador del pitot, del tubo pitot de velocidad puesto. Así que atendiendo a sus sugerencias, le vamos puesto. No llevo el deshielo de, ni del fuselaje, alas, ni motores, ni hélices. Porque no se ve que esté húmedo el tiempo. Está nublado, sí, pero seco. Cuando captas humedad, y sobre todo las alturas que vamos a subir ahora, está muy frío. Entonces esa humedad se transforma en hielo. Hielo que se le pega al avión, que se forma en el avión. Y afecta dos cosas, la aerodinámica y el peso. Y para abajo. Así que estoy monitoreando, hay que tener mucho cuidado con eso. Muchos arros, muchos arros. Son puras extensiones de los Andes, de la cordillera de los Andes. Que acá la tenemos a la derecha. Allá está la cordillera de los Andes, allá con sus cumbres nevadas. Allá está la cordillera de los Andes, allá con sus cumbres nevadas. ¿A qué lado? Puede ser. Como les digo, el ambiente debe ser muy frío. Y como vamos elevándonos, cada vez está más frío. Como les digo, pudimos haber venido en otro avión más potente. Pero, pues no, me gusta el reto que nos ofrece este vuelo con este avión. Lo que llegamos, llegamos. Estamos próximos a llegar a 7,000 pies. Vamos. 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 Y dos minutos ya están cerca ¿Puedo desecharlo en el lado? Vamos a ver el... A ver si me marca el... Quisiera echarle una... Meta La escondida de airport... O sea el aeroporto de la escondida que ya está en Antofagasta Antofagasta pues ya está muy al... Muy al sur de Chile 10,310 Está la pista 10 y la 28 Creo que vamos a la 10 Según los vientos Y es de... Poco más de un kilómetro 7,865 metros 55 pies Y son de asfalto Tanto la 10 como la 28 Oye que chequeamos acá en el METAR METAR TAF Un segundo Aeropuerto No quiero que No quiero que No quiero que Si agacharon lima Pero lo puse aquí lo hay Ahora si Aeropuerto La Escondida Hay poco más de 6 millas De visibilidad No hay nublados Está 23 grados centígrados Medio nublado Pero no hay nubes que nos afecten El viento viene De los ciento Noventa nudos De 190 grados A 13 nudos Va a estar bien cruzado O sea aparte de todo Nos toca el reto De viento cruzado Que es este otro De la misión Ok 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 aquí se ve mejor todo 23 centígrados Medio nublado Viento cruzado Viento cruzado Entonces vamos a realizar De aquí De ahí De la izquierda A la derecha A 13 nudos La pista 10 Que es la que vamos a usar Pero miren Vamos a utilizar así Y el viento va para acá Y 13 nudos Pues ya para este avión Pues ya es algo Que hay que tener cuidado Pero bueno Al menos nublados No hay O dice que no hay Ya estamos Un poquito más De 140 millas Ya estamos A 10 mil pies Se me tiene muy bien El avión todavía No hay ¡Gracias! ¿Cómo está? ¿A 6? ¿A 6 girados aquí en correr? ¿A 6 girados sin girados? Por el congresor en tiempo frío Así es Gracias por ver el video. 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 Gracias. Alcanzamos ahora los 12,500 pies. A esta altura nos vamos a ir. Gracias por ver el video. No se ve nada de hielo. Vamos a ir. ¿O no se siente viento en contra? Todos los parámetros. Vamos a ir. Perfecto. Vamos a ir. Déjenme. Déjenme. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Qué es el área. Pues entre Bolivia. Bolivia. No se siente. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. en el área de Arequipa. Vamos a ir. 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 Bolivia Pero si vamos para Perú Y vamos a ir Por aquí todo esto hasta entrar a Ecuador Y de ahí le seguimos a Colombia Pero aquí en Perú lo que me interesa es Llegar a Cusco Pero bueno, todavía nos falta un ratito Llegar a Cusco 110 millas ahora 106 No, 110 Todavía no hay metal No, pero acá lo tenemos en el metal Pues ya, ya estamos a la mitad Vamos a ir Voy a ver. Muy desértico que es. Muy bien, muy bien. Más o menos Está en la línea de Ecuador Y ya entrando Pues ya en el norte de Perú Ecuador, Colombia Que ya va a estar mejor No creo entrar a Venezuela Y ahí no vamos a ir de De Colombia Vamos a irnos hacia Centroamérica El área de Panamá Pero vamos viendo Ir the Panamá Estamos en la pierna 11 del Tour Latinoamérica Estamos en la pierna 11 Hay que hacer aproximación a unos 11.100 11.200 pies 11.100 más o menos A ver si La orografía no lo permite La orografía no lo permite La orografía no lo permite 87 87 87 87 88 89 89 89 89 90 90 90 90 90 90 90 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y ya estamos a 100... No, a 70 millas, perdón. Eso me asusten. Gracias. 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 Deedos. 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 Se ve parecido el avión El Alda Sim con su serpilote Este es el tuyo pitot El Jakey evitando que se congele El Pequerec Vamos abriéndonos un poco para hacer el viraje a la derecha en la pista, para acertarla al rumbo 100 más o menos de la pista 10. Vamos con el rumbo 29. Ya estamos a 15 millas. Hay un lago acá a la derecha. Ya, miren. Me preparo aquí el descenso. No va a ser mucho, solo 1000 pies nada más, 1200. Ahí está. Relevamos. Relevamos un poquito de potencia. Y vamos de bajadita. Vamos a bajar el rayo de la escondida. No se ve el tráfico. No se ve el tráfico. Ni aquí, ni aquí. Es el lado que vimos ahorita. Aquí está el viraje que les decía. No se ve el tráfico. No se ve el tráfico. No se ve el tráfico. Lago muy elevado eso. Este es el río que lo alimenta. Que se ve el tráfico. Ya estamos a 8 millas. Se ve como pequeños cañones Bueno, no es cañones En plan de un río De montañas chicas Pero bueno, el aeropuerto parece que está en un valle Pero cerca de los ceros Creo que aquí nos estabilizamos a 11.300 Un punto flat Un punto flat Ahí está el viraje Y ahora vamos para la cámara de adentro Ahí está el campo No alcanzo a ver la pista todavía Pero pues ahí debe de estar Tren Y me llevo el avión A mano Ay, no me digas que es esta la pista Me ando quedando muy alto Y esta es Esta larguita Yo la esperaba ver ahí en el punto Ah, esta no es pista Esta no es pista Esta no es pista Estaban las cosas ahí marcadas Fue pista yo creo No, pues es que Estaba cerrado el aeropuerto ¿Estaba cerrado el aeropuerto? ¿Este qué pasa? ¿Estaba cerrado? Sí Casi está Bueno, no le das Ahí que entramos otra vez Es que ya iba a tocar Y vi las cruces Las cruces que marcan el Que la pista Está cerrada Pero no Sí hay aviones ahí Al final Están los aviones Hay una plataforma ahí Posemos la próxima Si no lo es ¿Nos aviones? Gracias por ver el video. 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 Recuerden por favor suscribirse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.